Hola, ¿cómo les va? Soy Alejandro De Grote de Navío Kayak Devoto y quería contarles que el viernes 22 de noviembre junto a Román Estallo voy a estar participando en la clínica que les va a dar de pesca en kayak. Vamos a estar el 22 de noviembre haciendo la clínica y vamos a estar explicándote cuáles son las condiciones como para que vos puedas realizar una pesca en kayak correctamente en cuanto a seguridad, kayak fishing, vientos, fondeos, todo lo que tenés que saber para practicar esta pasión que nos une, que a los pescadores nos gusta tanto. Nosotros vamos a llevar nuestros productos para que ustedes los conozcan. En esta oportunidad tenemos acá distintos tipos de kayak que vamos a llevar para que vos puedas conocerlo, tocarlo y sentirlo. Pero esto no es todo. Con el permiso del señor Roberto Lenar, presidente del club, vamos a realizar un sorteo de 50 números a 400 pesos que lo vas a poder comprar el día del evento. Así que no digas que no te avisé. Llévate el cabo, la soga para atar el kayak en tu auto y te lo llevas el mismo día. No te olvides, 22 de noviembre en el Club de Pesca Caraza y hablale a Roberto. Roberto Lenar va a estar esperando que vos le digas que te quedas a cenar para poder disfrutar de todos los sorteos. Y otra cosa más quiero contarte. Este chaleco lo vamos a donar para el evento, como también una boya de fondeo y un mogagrip para que lo sorteen entre todos los participantes. Te esperamos. Gracias por participar de este evento que para nosotros es muy importante. Tu seguridad vale. Ya te dijo Alejandro de Grote, todo lo que va a sortear, aparte va de los viajes, bueno, un montón de cosas. Preguntale a Roberto que él te va a informar. No te olvides, 22 de noviembre, falta poquito ya, eh. Anotate con Roberto. Nos vemos en Caraza Pesca.